Hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos el rifirrafi que existe entre algunos miembros del partido de la Unidad Nacional, o sea la U, la máxima credencial de esta colectividad a impugnar a las elecciones del directorio departamental. Pues la verdad que digamos que se quiere ignorar la resolución 029 del 20 de septiembre que da claridad a cómo se debe hacer una elección del directorio departamental, inclusive establece cómo se debe establecer también un directorio municipal y pues sencillamente no se da cumplimiento a esta resolución que toda vez que hay que decir que esta resolución hace parte de un tema jurídico del partido que todos debemos cumplir y ella en uno de sus puntuales es muy puntual y dice en una de sus anotaciones que se debe observar las directrices o lo que se imparte dentro de esta resolución y pues es lo que realmente diríamos nosotros que no se hizo como se tenía que hacer. El diputado del partido de la U, Lorenzo Camacho, manifestó que por algunas irregularidades en la elección del directorio se tomó la decisión de retirar la plancha. Por eso ya todo lo que ustedes conocen que después de haber escrito una plancha pues en cabeza mía tomamos la determinación o tomé la determinación unánime pues de retirarla al ver que no se cumplía con lo exigido en la resolución para competir con la plancha que había propuesto el doctor Alvairo Banegas. El dirigente político aseguró que tiene todo bajo jurídicamente para impugnar la elección del directorio departamental del partido de la U. Pues estamos en todo el ejercicio de ampararnos ante la parte legal, ante los estatutos y pues estamos dando a conocer a nivel nacional al partido lo que está pasando en Arauca. Yo quiero también decir hombre que esto es importante, esto hace parte de la democracia y decirle a todos los militantes que hoy es donde el partido comienza a crecer. Aquí en medio de las diferencias se crece porque somos personas de diálogo y muy seguramente pues vamos a terminar conformando un directorio donde nos veamos todos representados por el bien del partido y sobre todo por el bien del departamento de Arauca porque somos dirigentes dentro del departamento de Arauca. Luego que se impunen las elecciones del directorio departamental de Arauca y por la cercanía de las elecciones al Congreso la decisión la tomará la dirección nacional de la U. Yo me atrevería a decir que por la cercanía a todo el tema político pues el partido a nivel nacional deberá tomar una determinación tan pronto tengamos nosotros postulado el escrito quizás tengamos que viajar hasta la ciudad de Bogotá. Pero jurídicamente el partido tiene muchas oportunidades o puede darle solución, puede prorrogar inclusive el directorio departamental mediante la votación como lo venía manifestando la resolución. Y si es el dado y no llegase a haber un acuerdo pues me imagino que el partido inclusive por decreto internamente puede establecer un directorio transitorio mientras se da claridad al tema. Pero no, esto realmente en el tema jurídico el partido tendrá o dará una salida o reconocerá esta plancha que presentaron. Bueno, o sea en ese ejercicio es que realmente estamos de todas maneras pues lo importante es hoy manifestar el desacuerdo que no compartimos lo que viene sucediendo pues con el partido de la U en el departamento de Arauca que más que yo lo diga yo creo que lo siente la población araucana y sus militantes entonces... Con el rifi-rafi entre algunos dirigentes del partido de la U por esta lesión han llegado líderes políticos que estaban un poco apartados desde hace tiempo. Es importantísimo y mire lo importante de todo el proceso por eso digo en las diferencias crecemos hoy ustedes saben que nuestros compañeros y amigos diputados a raíz de tantas diferencias se habían alejado del partido hoy pues han querido y tuvieron como esa voluntad y ese deseo de volver a empuñar las banderas desde su partido a seguir adelante pero nos encontramos con esta situación donde no se les reconoce ¿sí? Y no se les reconoce como ese sector político que ellos son y pues este día hombre yo creo que las personas que de allí nos retiramos de este escenario de este evento que se desarrollaba para la elección del directorio departamental en nosotros hay una representación electoral muy importante ¿sí? Y es precisamente eso lo que no estamos de acuerdo También denunció que en el directorio departamental esté un abogado araucano que nunca ha tenido un aval para un cargo de elección popular Que en un sector político metan un abogado que nunca ha contestado un aval ni mucho menos una elección popular Entonces no puede estar por encima de una persona como William Cárdenas, como el mismo Nasser, en este ejercicio como José Lorenzo Camacho quien posee la credencial de diputado del departamento de Arauca por el partido Entonces son cositas que nos han llevado a la diferencia pero si más adelantico les vamos en el documento a ustedes a demostrar que prácticamente el mismo número de personas que allí se encontraban en la parte social Pues las teníamos igual nosotros pero nosotros lo que queríamos era que el partido en la parte política se viera representado o estuviese representado como debía ser Al parecer los organizadores de la elección del directorio departamental del partido de la U en Arauca desconocieron la máxima credencial Pues digamos que dentro del ejercicio quizás se ha venido desconociendo por un sector que ustedes ya conocen pero yo decir que me han desconocido del 100% Lo único es que yo siempre he mantenido una posición y frente a esa posición que es el crecimiento, la integración y el desarrollo del partido de la U ahí me seguiré manteniendo Los estrados judiciales serán los que tendrán la última palabra de la impugnación de las elecciones del directorio departamental del partido de la U